la presentación. Y vamos a contarles una historia. Había un anciano, un anciano que tenía 17 camellos, y este anciano muere. Cuando leen el testamento, ven en el testamento que dice, le dejo la mitad de mis camellos, mi primer hijo. A mi segundo hijo le dejo un tercio de mis camellos, y al tercero les dejo un noveno de los camellos. ¿Cómo dividimos? ¿Cómo hacemos que estos tres hermanos digan, no es cierto? Porque el más chico de hijo, el más chico de pará, dice, a mí me han dejado únicamente casi dos camellos, ni siquiera dos camellos. Demen dos camellos. No, no. Entonces como que la discusión entra, y siempre estamos. Siempre. Y Sony es familia, y estamos siempre discutiendo entre nosotros. Nos pasa, nos sucede y nos va a seguir sucediendo. ¿Cómo ven ustedes que podemos solucionar eso? ¿No? Entonces ellos discuten y no sabían cómo hacer. ¿Saben lo que hicieron? Bueno, busquemos. Había una anciana, había una anciana muy sabia en el pueblo. Entonces dicen, vamos y le preguntemos a ella. ¿Cómo hacemos, no? Para que no nos peleemos entre nosotros. Y la anciana viene y le dice, miren, dice, yo no les puedo dar la solución. No sé qué solución, pero les regalo mi camello. Entonces, dice, no, un camello más. Imagínense. ¿No podemos dividir 17 camellos? Ahora vamos a tener que decir, ¿cuánto? 18. Y dice, no, para... A ver, ¿viste? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y bueno, dice, ponen los 18 camellos y dice uno, bueno, a ver, 18 dividido 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, quiero escuchar, quiero ver, a ver los genios. 18 dividido... Exacto. Escríbanlo, escríbanlo, por favor. 18 dividido 9, bárbaro. El más grande lo tenemos arreglado. 18 dividido 3, ¿cuánto nos da? 18 dividido 3. Gracias, Oscar. Gracias, Marilu. 6. 6. 18 dividido 3 nos da 6. Bárbaro. El segundo, listo. Lo sacamos del wheel. Les damos las cosas. Y 18 dividido 9. 18 dividido 2. Perfecto. Bien, Patty. Bárbaro. Ustedes... Entonces, bueno, bárbaro, entonces, listo. Solucionamos el tema. Lo podemos dividir. Pero ¿qué pasó? Suben uno de ustedes. 9 más 6 más 2, ¿cuánto les da? 9. 17. 9 más 6 más 2, les da 17. Entonces, sobra un camello. Nos sobró un camello. ¿Qué hacemos con el camello que nos sobra? Se lo devolvemos a la viejita. ¡Exacto! A la anciana, digamos a la anciana. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿No es cierto? Perdón. ¿Cómo vivimos estas diferencias? En la familia, en el trabajo, en la universidad, en la empresa. ¿Cómo negociamos estos conflictos? Son pequeños conflictos que a lo mejor dividiéndolo por un número más alto nos da y estamos todo igual. Pero la solución estaba entre nosotros. No supimos verla. La promesa que les doy es que vamos a descubrir con este nuevo método, estos siete principios, cómo podemos obtener ese 18. Vamos a ver lo más importante. La antigua forma de negociar. La antigua forma era, nosotros todos pensábamos en la teoría del juego, que teníamos que ir al conflicto. Tenemos que ser duros. ¿Cuántos de ustedes piensan que hay que ser duro? Que tengo que intimidarlo, que tengo que mostrarle fuerza. Así el otro dice, bueno, no, no, este tiene mucho poder. ¿Cuántos de ustedes? Mi manera, no es cierto, mi manera o nada. Hoy en día ya no podemos seguir pensando de esa forma. Hay mucho que perder si seguís pensando de esa forma. Las cosas se están abriendo mucho. Hay muchísimos, estamos siendo influenciados por muchas partes. Entonces tenemos que pensar a pensar distinto. Y eso, ¿qué voy a hacer? Yo le ofrezco a Julio, Julio me ofrece. Yo le ofrezco de nuevo y esto. Eso nosotros le llamamos cruzar los dedos. Le llamamos cruzar los dedos. ¿Por qué? Porque yo trato de que en algún momento ya se canse. Esa es la antigua forma de negociar. Tenemos que pensar distinto. Y les voy a llamar la atención. Una persona, ustedes lo saben bien, Steve Jobs. Él pensó distinto. Él fue una de las personas que fue echada de su propia empresa. Porque él tenía una forma de pensar que le fue muy exitosa hasta ese momento. Hasta que todos nos dimos cuenta que ya entender de computador es muy difícil. Esto es de mi libro. Pero en el capítulo 2 yo explico la historia de él. ¿Qué le pasó a él? Perdió 150 millones de dólares. ¿Por qué? Porque él no supo escuchar a nadie. No quiso escuchar a nadie. Él sabía más que todos lo que había que hacer. Y se fue a Pinser. Se fue a otra empresa. Y en esa empresa aprendió que no hay nada más importante que escuchar a la otra persona. ¿Por qué? Porque el que escucha es el que va a liderar la negociación. Y él lo dijo. La innovación distingue. Distingue a la gente que lidera y la contraparte es la persona más importante en la negociación. Tenemos que liderar la negociación. Si la contraparte es la persona más importante, ¿qué son ustedes los líderes? ¿Por qué? Porque liderar la negociación te va a permitir obtener mejores resultados. Te va a permitir convencer mejor. Escuchar para ser escuchado. La empatía. Entender para ser entendido. La negociación tiene mucha semejanza con el juego de póker. Y les invito a decir por qué. Yo no soy jugador de póker, pero tiene. Cuando uno más comprende a la contraparte, más éxito o dinero obtiene. ¿Y por qué digo esto? Estamos jugando al póker ahora. Estamos todos jugando al póker acá. Y yo me tomo una pastilla para verle las cartas a cada uno de ustedes. ¿Quién va a ganar? Yo voy a ganar. Esa pastilla es exactamente escuchar. Exactamente es posicionar a tu contraparte como la persona más importante. No lo digo yo a esto. Esto viene de 1961, cuando John Kennedy paró la posible primera guerra atómica. Cuando los soviéticos estaban poniendo misiles atómicos en Cuba, todo el Pentágono, todos le decían dispara, anda, volemos la isla. Él dijo no. Porque si nosotros volamos la isla, vamos a morir segundo. Él le dijo, entendamos por qué ellos están poniendo misiles. Escuchémoslos a los soviéticos. Debe haber una razón por la cual ellos están poniendo misiles atómicos acá. Porque ellos saben que si los ponen acá, van a morir segundos. Los soviéticos le dijeron, escúcheme, el problema es que ustedes, los americanos, tienen misiles atómicos en Turquía y en Grecia. Entonces, sacá esos misiles de allá y nosotros los sacamos de acá. Eso fue la negociación. Justamente vamos a lograr mejores acuerdos cuando logremos comprender a la contraparte. Veamos cuál es la nueva forma. Esa nueva fórmula que estamos hablando, que estamos buscando. Yo se la explico muy bien en el libro. La negociación debe ser y es simple. Hay tres etapas. Son tres etapas. Yo comprendo, yo hago una planeación y yo cierro. Si no, paso a otro. Yo estoy, supóngase, yo estoy con Oscar. Estamos negociando con Oscar. Si no llegamos a un acuerdo con Oscar, bueno, voy y empiezo con Moisés. Si no llego con Moisés, voy con Ruth, con Patty. O sea, pero tiene que haber, yo lo comprendo, Oscar. Hacemos una planeación, trabajamos. Vamos a ir a ver en detalle qué es lo que es y cierro. Ahí está. La implementación es aparte. La preparación, como ustedes me vieron, como les dije, es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque yo me preparo para negociar con María, que María escuche muy bien. Pero me preparo para negociar con Marilu, me preparo para negociar con Liz. Pero la misma preparación me va sirviendo y cada negociación me va ayudando a entender más sobre negociación. ¿O no? Entonces, acuérdense de eso. Son tres partes. Háganles simple. Si ustedes saben a dónde están parados, van a negociar mucho mejor. Entender el proceso te ayuda a saber cómo negociar el proceso. El buen negociador sabe lo que no hay que hacer porque hay momentos en que no sabemos qué hacer. Díganme ustedes, piensen ustedes. Yo estoy en negociación todos los días. ¿Saben cuántas negociaciones al día? Nosotros no sabemos qué vamos a hacer. La mayoría. La negociación es un camino de dos vías. No se olviden de eso. No hay nada perfecto. Yo estoy negociando. Yo no sé cómo va a actuar Julio. Yo no sé cómo va a actuar Mauricio. Entonces, estoy viendo. Acuérdense de eso. Lo que no hay que hacer, por lo menos anotemos eso. Sabemos que tenemos que generar mejores hábitos. Sabemos que tenemos tres etapas. Ahora les digo, ¿qué es lo que no hay que hacer? No digan todo lo que ustedes necesitan, lo que ustedes quieren. Hagamos la inversa. Escuchemos. Los entendamos a ellos primero. Busquemos entenderlo y busquemos saber qué es lo que ellos quieren. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy simple. Acá viene comprender. Tiene dos puntos. Busquen el qué de mi héroe. ¿Qué es lo que quiere? Busquen eso. ¿Qué es lo que quiere? Una vez que ustedes tengan qué es lo que quiere, que es simple. Porque yo puedo querer comprar un auto. Entonces vos me decís, bueno, ¿qué es lo que quiere? El auto. Un auto. Bárbaro. ¿Y es realmente eso? Puedes decir, bueno, ¿y por qué quieres el auto? Me vas a decir. Porque yo puedo comprar un auto para movilizarme. Puedo comprar un auto para llevar a mi familia a la playa. Y sí pasa. La motivación mía del por qué cambia. Es distinta. Ahí es donde es difícil. Entonces yo entiendo. Primero entendamos el qué. Después veamos el por qué sin preguntarlo. Porque si alguien me pregunta, ¿para qué quieres el auto? ¿Por qué no soy tan tonto que le voy a decir? Ah, porque quiero competir con mi vecino. Quiero mostrarle a mi vecino que tengo mejor auto que él. No me voy a dar a conocer todas mis debilidades. ¿O no? Si soy un buen negociador. Si entiendo, yo sé que el precio me va a subir. Si digo, necesito ya. Entonces todo eso influye en comprender. Entonces ahora se dan cuenta qué es lo que yo tengo que comprender. Tengo que comprender la necesidad y el problema. Acuérdense. Sin preguntar el por qué. Sin preguntar. Yo tengo que comprender eso. Voy a descubrir el dolor que tiene mi contraparte. Voy a descubrir el dolor que tiene mi héroe. Van a ver lo simple que se hace negociar bajo este concepto. En vez de estar buscando por todos lados y tratar de ser adivino. Ustedes escuchan. Y ustedes tienen que, escuchando, identificar por qué quiere lo que quiere. Sin preguntar el por qué. Porque cuando yo pregunto el por qué, yo lo explico en mi libro. Cuando yo pregunto el por qué, trae elementos defensivos en uno. Yo tengo que entender el por qué. Voy a buscar el por qué. ¿Es cierto? ¿Por qué lo están en buscar ese dolor? Lo estoy buscando. Sin preguntar, lo estoy buscando. Lo voy a entender. Y voy a empezar a trabajar con él. Una vez que yo comprendo, que yo realmente comprendo mi contraparte. ¿Qué es lo que hago? Voy a la segunda etapa. ¿No es cierto? Que es la etapa de planeación. Y fíjense, en la etapa de planeación también tenemos dos principios. ¿No? Vimos los principios anteriores. Necesidad y la necesidad y el problema. Son dos principios. El que descubre eso, ustedes saben, es el que descubre la gallina y huevos de oro. El que descubre cómo hacer que las cosas anden. Entonces, ahora, una vez que yo descubro eso, que por lo menos tengo varias ideas sobre eso. Yo me vengo acá. Me vengo a la planeación. ¿Qué hago? La propuesta. ¿Qué propuestas voy a dar? Harvard. El método de Harvard tiene un punto que es opciones. Es un punto más importante. Uno de los más importantes. Entre opciones y el BATNA. Son los más importantes de Harvard. Las opciones son, ¿yo qué le voy a ofrecer al otro? Esas propuestas son ideas donde ustedes, ya conociendo el dolor de tu contraparte, entendiendo más a fondo el problema que él tiene, yo tengo que empezar a pensar distinto. Como Steve Jobs. Tengo que empezar a pensar en lo que le ayuda a esta persona, no en lo que me ayuda a mí. Entonces, que él se vea en el producto, que él se vea en el servicio, que él se vea contestando sus preguntas. Si esta persona, si yo logro hacer una propuesta con distintas opciones, ir manejando eso, ¿qué va a pasar? Voy a poder pedir. Todos sabemos lo que queremos todos, pero nos cuesta pedir. Y si uno se enfoca, si uno se enfoca en obtener resultados, ¿no es cierto? En algún momento tengo que pedir, tengo que pedir para lograr ese resultado. Tengo que, esa propuesta me va a ser mucho más fácil. Siempre con respeto. Pero imagínense, si yo te estoy mostrando cómo voy a solucionar tu problema, cómo voy a solucionar tu dolor, y te muestro en ese lugar donde vas a estar, en la negociación de vos vas a estar satisfecho, satisfecha, yo tengo que pedir. Y acuérdense, muchos negociadores, la mayoría no pide, no se preparan y no pide. Creen que el otro entiende. ¿Qué es lo que pasa? Siempre creemos que el otro entiende y que tenemos miedo. Y la claridad hace a mejores negocios. Entonces, el target mío, ¿no es cierto? Tengo que enfocarme en obtener resultados para el héroe, no para mí. Si yo le pido, porque le hice una buena propuesta, le estoy pidiendo para que, justamente para decir, mira, para que vos obtengas esto, yo voy a necesitar tu cheque. Para que vos obtengas esto, yo voy a necesitar que vos firmes acá. Y se hace más fácil pedir cuando uno sabe y tira una buena propuesta, y trabaja en distintas opciones, y las elabora. Y esas opciones tienen, como dice el método de Harvard, tiene validez. Quieren que les diga cuál es la pregunta secreta. Si ustedes la piensan siempre en toda negociación, porque negociación es mindset. Los tres primeros capítulos de mi libro hablo de mindset. Enunciación es mindset. Nosotros cuando preparamos a los ejecutivos, no les enseñamos tanto sobre teorías, teorías, teorías. Les enseñamos a prepararse la cabeza. Cómo nuestra cabeza se prepara. Cómo nos preparamos, cómo nuestro mindset está trabajando. ¿Saben cuál es una de las principales preguntas que siempre estamos trabajando? Es esta. ¿Cómo puedo crear el mejor resultado para mi héroe? Porque vas durante el proceso, comprender, planear, cerrás. No podés cerrar, no podés cerrar. Te das cuenta. Hay algo que está fallando. Pero si no ves eso que está fallando y lo forzas, ¿qué pasa después? Es mucho más costoso. Ustedes no saben lo que les cuesta a las compañías las renegociaciones. Tenemos el tercer punto, que es justamente el cerrar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? O sea, veo los resultados futuros míos. ¿Y qué es lo que hago? Le muestro los resultados futuros de él. ¿Y saben cuál es la nueva magia? El nuevo principio que hoy ustedes lo van a notar y ustedes se van a ver. Cuando ustedes estén trabajando, cuando estén en una negociación con su equipo, yo quiero que ustedes le digan al equipo, escúchenme, nosotros somos una alternativa. Vamos a generar la segunda alternativa nosotros y se la vamos a poner a ellos. Pues nosotros vamos a hacer que ellos vean, vean que nosotros somos la alternativa y les vamos a mostrar la segunda alternativa. Eso es mostrar los resultados. Trabajemos en la alternativa. ¿Qué alternativa es? Porque va a haber un momento en que mi contraparte, mi R, me va a ver a mí y va a estar imaginando a alguien más. Hay muchísimo estudio, muchísima psicología en esto. En mi libro les explico, les muestro, discuto, les muestro. ¿Por qué? Porque tenemos que ver eso. No es tan fácil ser el número uno. Pero vos, en ese momento, vos podés armar psicológicamente este trabajo para que tu oferta sea y poner algo válido. Poner otras alternativas. Las pones. Eso es mostrar los resultados. Vos pensá ahora cómo The Economist, The Economist, la revista The Economist, una revista internacionalmente mundial, The Economist, es una revista muy leída. Ellos aumentaron el 40% de las ventas. ¿Cómo lo hicieron? Tenían una oferta, 59 dólares. Otra oferta, 100 dólares. Esta oferta es la revista. Yo te vendo la revista. Te vendo la revista, es 59 dólares. Te vendo la revista online, es 100 dólares. Me decís, ¿cómo? Esta 59 y esta 100 dólares. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Compran todos? Compran. Ah, no, listo. Online, no. No tengo que acordarme del password. No tengo que acordarme del password. Listo. Compro esta. O no. Todos lo hacemos. Pero, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, no. Vamos a poner la tercera opción. Voy a generar los resultados. ¿Con quién compito? Estoy compitiendo con otra opción acá. ¿Cuál es tu opción que estoy compitiendo? Le dijeron, mira, te doy la opción de internet y te regalo la opción de la revista copia por el mismo precio que la de internet solo. Voy a decir, a ver, a ver, explícame bien, Pablo. Explícame bien, porque sí, 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 sí. Escúcheme, está en mi libro, ya The Economist ya lo sacó. Lo estudiamos con el MIT acá, hicimos un montón de estudios. Con el MIT, un profesor del MIT hizo todos los test con estudiantes para ver qué es lo que pasa. Se lo explico todo en el libro. O sea que, ¿qué está generando? ¿Está generando los resultados futuros? Lo está generando e inmediatamente vos pasaste a competir. Yo no pasé a competir con otra revista. Yo pasé a competir con las tres opciones que te estoy dando. Se ubican la fuerza que tiene esto. No decidimos en base a lo que nosotros queremos. Decidimos en base a lo que comparamos. Tiene más fuerza. Las emociones nuestras son una forma de pensamiento. Tu contraparte sabe que a este punto, después de haberte pedido, te doy esas opciones, te doy esos resultados, donde yo me veo teniendo online y la revista. Ese es el resultado ideal que yo quiero, porque pago 100 y ya está, y lo tengo los dos. Fíjense, quiero descubrir eso, quiero llamar a pensar distinto, a investigar eso, investiguen eso, piensen en eso, piensen en cómo ustedes trabajan en eso. No es algo simple, pero hay que trabajar. Esto genera resultados, genera muy buenos resultados. Después de ahí, ¿qué hacemos? Es muy simple, pero a la vez, ¿no es cierto? Es complejo. Es complejo. La preparación es compleja. La preparación es, pero ¿saben qué? Cuando uno tiene un buen camino, es más fácil prepararse. Cuando vos tenés 10 preguntas, que vos sabés, bueno, contesto esto, 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 y creo en el proceso, crean en el proceso, el resultado se va a dar, va a venir. Es más importante tener y seguir un buen proceso y saber en el proceso que no perderse, porque el proceso genera progreso. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quién de ustedes no ama el progreso? Todos amamos el progreso, a todos nos gusta. Yo te puedo convencer a vos porque usted te dice, mira, estamos logrando este progreso, estamos logrando esto, estamos logrando esto, y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque el resultado no sé el resultado. ¿Qué les dije yo la verdad? Les dije la verdad. En todas las negociaciones, yo no sé qué decir. Y lo preparamos, y nos preparamos, y bueno, vamos, preparamos esto, esto, el otro. Nos preparamos y esto, pero así es simple, ¿viste? Hay cosas que yo no sé qué voy a decir. Por ejemplo, no le voy a contar el final. No le voy a decir que el auto sale 64 mil dólares. Mostrarle todo lo que tiene primero. y en eso tengo que trabajar y tengo que hacer que compare. No lo voy a hacer que compare en un auto de 60 mil dólares con un auto de 10 mil. Pero entonces tengo que trabajar en eso. Ahí está, ahí está la diferencia que ustedes van a generar porque justamente pues se están capacitando, porque saben esto, esto es lo que ahora estamos trabajando aquí en los Estados Unidos. Esto es lo más importante que estamos viendo en toda negociación. Entonces estamos en los resultados. Vamos a ver el no arreglo. Escuchen esto. El problema, el problema es si no hay arreglo. ¿Saben lo que hemos descubierto con todas las entrevistas nuestras? Hemos descubierto que la gente piensa que únicamente yo me siento mal si no hay arreglo. Me da más miedo a mí perder algo siempre que ni ganar algo. Si yo te llamo a las 3 de la mañana y te digo, mira, si vos me das para invertir en este momento 10 mil dólares, yo creo que te puedo generar para las 11 de la mañana 30 mil dólares. Pero necesitamos actuar ya mismo. ¿Qué me vas a decir? Pablo, son las 3 de la mañana. ¿Por qué no cortás y llamame mañana a las 7? Pero son las 3 de la mañana. No puedo decidir eso. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que vas a ganar algo. Pero si yo, Marilu, te llamo y te digo, disculpame Marilu, si no prestas atención a lo que te estoy por decir, vas a perder 10 mil dólares. Entonces, ahí sí, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí te despertas. Para, para, para que tomo agua. Para que tomo agua. A ver, ¿por qué voy a perder? Tenemos que hacer esto, esto, lo otro, tenemos que... Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, dale, listo. Anda nomás, hacerlo. Ahí, el ser humano presta más atención en la pérdida, nos duele más la pérdida que la ganancia. Eso está demostrado. Yo quiero que ustedes vean eso. Siempre pensamos que el no arreglo es un miedo que tenemos nosotros. Yo te invierto eso. ¿Qué pasa si yo te digo que el no arreglo lo podemos usar para darle miedo más al otro? Hay muy buenos negociadores que saben usar eso, que saben trabajar con el no miedo. En mi libro yo explico como siete principios muy detallados de la Universidad de Harvard Business School. Son los mejores que han desarrollado todo eso, los MBA de Harvard. Acuérdense, dentro del cerrar, ¿no es cierto? Yo voy a pedir, ¿no es cierto? De ahí voy a los resultados. Les muestro con quién tienen que compararlo, ¿no? Y de ahí voy al no arreglo. Ponen que no cierre ahí. De ahí voy al no arreglo. ¿Qué pasa con el no arreglo? Son principios para ir movilizando. Voy movilizando a mi contraparte. ¿Para qué? Para que haga. Pues lo estoy liderando a mi contraparte. ¿Para qué haga? Y esos son todos los puntos importantes. Acuérdense de lo que les dije. Yo tengo, es más importante saber lo que no hacer que lo que debo hacer. y por último, escribo su victoria. ¿A dónde voy con esto? Por último, estoy trabajando en que la contraparte entienda y comprenda que lo que está logrando es muy bueno. Esto es una idea y fue desarrollada por William Uri. cuando uno le muestra esa grandeza de lo que ellos están logrando y cómo lo lograron que requiere preparación pero requiere estrategia preparación estratégica preparación acá mejor resultado vas a tener y durante toda la negociación te va a ayudar acuérdense de esto te va a ayudar a que vos mantengas el hilo muchas veces utilizas esto porque todo es dinámico yo se lo explico para ir mostrando parte por parte pero esto así lo vas llevando algunas veces saltas pero bueno sabes cuáles cuáles puntos estás saltando y no lo haces tan largo pero más o menos lo ayudas a la contraparte a que te siga acuérdense negociar es para líderes si ustedes están acá yo sé que ustedes quieren ser líderes o ya son extremadamente líderes y saben que necesitan esto el líder es el que sabe lo que no se hace y que tiene el coraje de ver lo que vamos a hacer únicamente esto es lo que nos ayuda a lograr mejores resultados ¿no? y como dice Steve Jobs decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer cómo darnos cuenta que ambos tienen un excelente valor en la mesa lo que les fui mostrando es esto es la primera parte es comprender acuérdense la etapa número uno son tres etapas bien simples tres etapas comprender la necesidad y el problema la segunda la segunda etapa es la propuesta acuérdense la propuesta son todas las opciones como dice el Matthew de Harvard las opciones que esto y lo otro pero siempre 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 ustedes si son negociadores que han aprendido del instituto de negociación van a pedir siempre tenemos que pedir y es difícil requiere coraje requiere requiere inteligencia pedir es a través de una pregunta muchas veces y si se hace una pregunta inteligente van a pensar que sos inteligente si haces una pregunta desubicada se van a dar cuenta que no entendés lo que estás hablando entonces acuérdense no es tan fácil estudien analicen piensen trabajen en eso planear y vamos a cerrar en el cerrar tenemos el resultado todo lo comparamos no arreglo que son los miedos no se olviden el libro lo dice muy claro nunca temas negociar trabaja con eso pero quiero que vos utilices esos miedos porque si vos se ha visto estos principios el que va a tener miedo es el otro vamos a poder controlar eso que es uno de los grandes puntos de toda negociación cómo controlamos la ansiedad ansiedad sí ansiedad es una de las cosas con las que más trabajamos yo a veces me siento psicólogo trabajando en esto ansiedad los nervios la angustia la ira no Pablo yo no soy psicólogo no quiero ser psicólogo soy coach ayudo a la gente a lograr mejores resultados y lo logramos a través de entender entendiendo que nosotros negociamos con otra gente que también es un ser humano cómo generar valor en una propuesta excelente este una de las mejores formas de generar valor sin hay veces que como decimos en la propuesta yo voy dando no cierto opciones voy trabajando con opciones la mejor forma que nosotros empezamos a trabajar es nos anotamos todas las opciones yo le pido a nuestros clientes que anoten todas que trabajemos con todas las opciones que ellos tienen no vemos todas las opciones que hay y empecemos a identificar cuáles son las opciones que a mí me conviven más no porque tengo que tengo que pensar nos acuerden yo soy el líder pero no quiere decir que yo vaya a ceder y que vaya a regalar todo el valor siempre está dentro mío está en la comparación que yo tengo en la parte de atrás de mi cabeza tengo el VATNA que los invito en el instituto de negociación o Lean Swine en YouTube en muchos videos que nosotros hablamos son todos totalmente gratis que ustedes pueden ver más sobre VATNA específicamente VATNA es Best Alternative to Negociar en Agreement vos vas a adquirir poder con eso entonces si yo quiero que sea una buena una buena propuesta yo tengo que tener poder en la propuesta yo quiero que mi propuesta sea poderosa entonces si yo necesito entender mi VATNA cuál es mi alternativa que yo tengo mientras mejor yo entienda y yo analice mi VATNA mejores propuestas voy a tener ante una negociación como Lidias ante falsas objeciones ¿saben cuál es la mejor forma y la única forma para que alguien no te mienta? la única forma la mentira está en toda negociación o sea en toda negociación hay algo que para mí es una mentira pero para él no para mí esto para él no siempre va a estar o sea que esas falsas objeciones van a estar están y siempre vamos a estar pero hay una sola forma de trabajar con eso es dos secretos una es preparación y la otra es mostrarse preparado muy simple parece simple parece simple pero fíjense la preparación punto número uno una vez que yo me preparo que yo tengo que yo tengo una muy buena preparación yo no puedo ir de improvisado yo tengo que ir seguro a certainty yo tengo que ir y mostrar que estoy preparado entonces en esos temas la mejor forma para evitar eso o que por lo menos si alguien miente y alguien dice y esto y otro por lo menos ellos mismos se ubican en el camino se ubican solos y tenemos más tácticas y estrategias de eso lo pueden ver en youtube lo pueden Pablo Linsuain en youtube pueden ver eso porque hay formas no quiero estar en detalle pero si alguien me está mintiendo yo no le digo Mauricio me estás mintiendo no porque entonces Mauricio va a estar en la defensiva y entonces ¿qué hago? en vez de yo estar negociando en esto estamos desviando toda la negociación el defenderse de que no me está mintiendo y yo tratando de decirle a él que me está mintiendo ¿y qué hice? movilicé una negociación en base a las necesidades a los intereses de ambos a ir a qué a ir a una negociación que es únicamente las posiciones entonces cuidado con eso pero cuando uno se prepara cuando uno invierte el tiempo cuando uno sabe cuando uno sabe su proceso y uno ya trabaja en eso el proceso te va a dar resultados seguido te va a dar resultados no tengas ansiedad no te apures no le cuentes que Rocky gana la pelea no le cuentes que Rocky la gana dejalo que la vea pero prepárate y mostrate preparado mostrate nosotros cuando nos preparamos decimos bueno este fue un tema este es un tema delicado preparémonos acá este es otro tema delicado preparemos acá mostremos cuando enviamos la agenda si vos mirá acá estamos incluyendo esto esto y lo otro incluyendo material pdf incluyendo video incluyendo estudios de esto incluyendo esto se van incluyendo distintas cosas ¿no es cierto? para que para que ambos vayamos y todos vamos creciendo ¿no es cierto? madura en una forma madura en lo que ves pero excelente pregunta es lo mejor es lo único es la única forma negociemos siempre nos preparemos nos mostremos preparados es algo que ustedes no lo van a escuchar en muchos libros en mi libro lo van a escuchar no solo hay que prepararse hay que mostrarse preparado yo en mi libro les digo no lo compren en mi libro si les molesta que alguien les hable de partes donde hay manipulación porque yo les voy a enseñar tácticas de que podés ser manipulado yo les voy a enseñar en mi libro lo explico explico cosas que es más un editor tuve que tuve que echarlo al editor porque me cortaba todo eso porque suena mal como consultor que tengo más de 20 años en esto es lo que más necesito que mis clientes sepan mis clientes necesitan saber que si están online están comprando la revista de Economist y tienen tres opciones léelas de nuevo qué es lo que vos realmente querés de nuevo qué es lo que vos realmente querés querés la revista cuando la lees cuando estás cuando estás sentado cuando te querés alejar de la computadora no querés más los anteojos no querés más estás alejado y querés leerlo no necesitas la versión de la computadora o la necesitas en la computadora únicamente porque nunca cuando estás en el living de tu casa no usas tablet no usas nada o a lo mejor los dos entonces eso es lo que yo necesito que mis clientes sepan que ellos sean muy conscientes de esa parte eso es lo que como consultor como coach yo necesito que ellos sepan eso y yo sé que es chocante pero mientras más neguemos la posibilidad de entender estos temas peor te va tenemos que hablar tenemos que saber de esos temas sí Cecilia nos pregunta cómo identificar cuando no están las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo o negociación exacto Cecilia la empatía la empatía los que más nos ayuda estar abierto con el héroe excelente y sí y no todo acuerdo hay que cerrarlo a lo mejor no estamos este este ambas partes maduros a lo mejor ambas partes no sabemos por qué realmente tenemos que hacer el acuerdo a lo mejor ambas partes pensamos que hay otras oportunidades que hay otras alternativas para ambos que no nos hace que no veamos que estamos que a lo mejor ambos nos damos cuenta que no hay una necesidad de lograr un acuerdo o comprometernos está Cecilia está en el compromiso cuando uno está listo para el compromiso cuando estaba tuviste lista para decirle a tu marido a tu novio si estoy de acuerdo si nos casemos si quiero ser tu novia cuando está ese compromiso es cuando uno empieza a trabajar y en la negociación a veces no está ese compromiso y algo que mucha gente piensa que en negociación necesitamos confianza no 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 yo no confío yo no confío en Omar yo no confío yo no puedo negociar con Omar yo no confío en Sergio yo no puedo negociar con Sergio me hace falta confiar lo que me hace falta es comprometerme si yo veo ese compromiso si veo que me puedo comprometer a eso si me veo que puedo decir que sí a eso porque ambos vamos a crecer ahí es donde se va a dar bueno ¿cómo pedir? Oscar nos pregunta ¿cómo pedir? excelente Oscar excelente bueno escúcheme no te voy a dar un ejemplo mío te voy a dar un ejemplo de un cliente una clienta este 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 espectacular una clienta una persona brillante brillante una mujer totalmente dedicada a su profesión el problema de ella ¿no es cierto? una persona que ha ingresos altísimos el problema de ella es que nunca pudo negociar con su directorio con su porque ella es así es así con ¿no es cierto? con el CEO un empresario muy 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 poderoso un empresario es un billonario pero es así ella entonces entonces todo ella tiene acceso a todo primer nivel todo pero pero por lo que aporta por lo que hace ella quería negociar pero nunca pudo nunca pudo pedir esa parte fíjense lo que hicimos muy simple muy simple que esto lo han usado muchísimo yo no sé si lo pongo en mi libro pero sé que lo había escrito yo no sé si si los editorios no lo sacaron porque sacaron mucho ustedes ven esto ¿no? todos me ven acá hay que dar un papel en amarillo en un papel blanco anotas anotas claramente los puntos que vas a pedir claramente entonces cuando estás en la negociación que que muchas veces hay otros factores que no te permite eso vos decís mira déjame déjame un minuto dame un minuto un minuto quiero ir por estos puntos quiero estar segura que termine estos puntos porque ¿sabes lo que pasa Mauricio? si yo no termino con estos puntos yo después llego a mi oficina y después digo hoy no le dije tal cosa hoy no le dije tal otra hoy no esto entonces entonces genero eso ¿te molesta Mauricio si yo voy chequeando con esto acá lo puedes leer no no está bien te van a decir no está bien dale 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 bárbaro listo y ahí tenía anotado ella ahí tenía anotado mi compensación no está de acuerdo a lo que hago a mi sacrificio que se yo que te lo otro ella lo leyó ¿sabes lo que le dijo el CEO? le dijo escuchenme una cosa no voy a andar discutiendo eso pero ¿qué querés? ¿querés quedarte con el penthouse que estamos construyendo en tal edificio? estamos hablando una cosa que vale un millón de dólares ella dice bueno quedate con eso listo ponlo ponlo tu nombre ¿qué más? eso fue toda la negociación llegó ella a decirlo entonces esto mismo lo mismo que les digo había un empresario negociando con Chile con un grupo chileno y el grupo chileno un grupo muy fuerte lo mismo hicimos muy simple pusimos esto porque un grupo fuerte o sea que era difícil hay veces que duele hay que tener coraje para pedir cuidado hay que tener coraje para decir entonces hay que tener una estrategia para movilizar la reunión acuérdense es tu héroe terminé trabajando también para la empresa de los chilenos porque la negociación fue exitosa y la persona dice che mira les conté lo estaban celebrando les conté lo que pasó y ellos te quieren contratar y qué sé yo bueno y terminó trabajando o sea que excelente pregunta y te digo acordate fíjate hay que tener coraje para pedir hay que buscar y investigar cómo lo vas a hacer lo peor que puedes hacer es pensar que ellos van a entender el llamado a la acción el llamado a la acción tiene un valor importantísimo a mí me contratan marquetineros gente de España gente de Colombia gente de México marquetineros puramente están todo el día en internet che Pablo para que les vea y que les analice el llamado a la acción muy importante excelente pregunta y yo sé que es difícil espero que con estas con estas cosas les pueda dar una mano para acomodarse y para ayudar en cualquier negociación es necesario la confianza y el compromiso no es necesario el compromiso para llegar a un acuerdo no hace falta la confianza la confianza se va a construir no la confianza ayuda totalmente totalmente si tengo confianza con Oscar cerramos un negocio en dos minutos si no tenemos confianza nos va a llevar ponernos de acuerdo en todos los puntos que se puede caer el negocio hay una mística una mística de cuando no yo no puedo negociar con él porque yo no confío en él y qué importa tu propuesta no vale nada el tema es que tu propuesta es una propuesta mediocre es el tema no es que vos no confías no le estás proponiendo nada es importante tu propuesta no vale nada entonces siempre pensemos en nosotros el líder piensa en en uno mismo en cómo uno mejora para liderar no en los problemas del otro y para liderar una negociación tenemos que trabajar así el último capítulo el último capítulo del libro sí el último capítulo hablo todo sobre liderazgo cómo es el liderazgo dentro de una negociación pues preparamos a la gente que lidere la negociación acuérdense traten de de irse únicamente de que la negociación es para gente de administración de empresas para gente para contadores para gente de empresas y empecemos y empecemos a pensar que necesitamos trabajar mucho en la psicología nuestra principalmente explico tres capítulos en mi libro de cómo de cómo trabajar en la psicología nuestra no hay que hay que hacerlo hay que hacerlo hay que ver este el mindset nuestro es mucho más importante yo puedo tener un buen mindset ¿cierto? y puedo ir a una negociación y puedo no tener ningún arreglo pero estar súper feliz ¿por qué? porque me preparé muy bien escuchen escuchen comprendan utilicen la empatía la empatía es lo que hablamos la historia es lo que hicimos lo que aprendimos de Steve Jobs cómo él le cambió con Pixel él cambió él empezó a aprender sobre la historia ¿cierto? y cómo nunca contar la historia final y la persuasión utilicen la persuasión los invito a que vayan al instituto de negociación en YouTube el instituto de negociación es Pablo Linzwein hay más de 500 videos ahí exacto Jessica totalmente ponerse los zapatos del otro bueno México México lo dice Roger Fisher lo decía así yo me pongo los zapatos del otro y es la empatía ¿no? es como el tema está es que es fácil decirlo pero ¿y cómo lo hacemos? por eso lo que yo les expliqué lo que discutimos fue la necesidad y el compromiso pero yo soy el guía el otro es el héroe si yo me doy cuenta si mi cabeza cambia y yo me yo interpreto al otro como el héroe ponerme los zapatos del otro es mucho más fácil nuestra cabeza siempre nos engaña siempre trata de ir siempre trata de protegernos siempre trata de protegernos nos protege siempre entonces estamos entonces no nos deja trabajar en eso no nos deja pensar libremente practiquenlo con su señora con su marido practiquenlo hoy mismo practiquen escuchen vean a tu señora mi amor explícame más ¿por qué te sentís así mi amor? oh mi querido ¿por qué te sentís así? ¿y cómo? ¿y qué es lo que hice yo? ¿y cómo esto? ¿y qué tendría que hacer? practiquen practiquen escuchen 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 entonces van a dar cuenta que uno aprende escuchar escuchar no es tan fácil no es tan fácil pero es bárbaro cuando uno lo practica lo usa hoy cuando uno empieza a descubrir distintos tipos de preguntas que te conectan más lo que yo sí les recomiendo es que vean la diferencia entre opciones y alternativas que es el VATNA ¿no? ver esa diferencia y entender más sobre el VATNA mucha gente ignora eso y es una de las principales fuentes de poder en toda negociación y te lo digo claramente necesitas tener poder es bueno tener poder bueno gente les mando un fuerte abrazo muchas gracias a Liz que hizo posible esto gracias Liz muchas gracias Julio gracias a ti Pablo estamos en contacto muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias a Pablo por su tiempo tan valioso la verdad hay muy buenos comentarios aquí me están mandando también por Whatsapp buenos comentarios de lo que se aprendió hoy hoy todos aprendimos algo importante que nos va a servir para muchas cosas pues te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado al contrario gracias a ustedes un fuerte abrazo un fuerte abrazo